¡Gracias! 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 No hay smyser, porque hospodaření se odvíe desde el que es sezóna y se pide, para que el mismo hospodaře se asal, pero también sklidió. Pachtíř se debe de estar en los posemes como un hospodáro, significa que no se puede cambiar su posibilidad y también no es mejor su calidad. Pachtíře es posible en la návrhía vlastníca o pachtíře i zapsar en el katastro de nemovitosti, pero también se sienten con el vlastníca. Vklad do katastro má výhodu pro pachtíře při jednání se třetí stranou, například, když si potřebuje vyřešit nějaké dotace. Samozřejmě tady záleží na rozhodnutí toho vlastníca, protože se jedná o akt čistě dobrovolný. Pro dnešek je to vše, my se s vámi loučíme. Těšíme se na viděnou. Titulky vytvořil Jirka Kováč